Te pones riendo, si es una buena señal. Un buen día, que enganchó la onda, que entró en el mood de la letra B. Todos, entendí. Esto no, acá. Esto no, vamos acá. Vamos a arrancar estos super merengones, riquísimos. Aparte yo creo que este es como un postre clásico. Pero vamos a reversionar un poco. Este es el postre preferido de mi mamá. Mira, le mandamos un beso. Le encanta, besos mamucha, que nos miran todos los días desde allá de España. Vamos a arrancar primero con un merengue, ¿sí? Vamos a hacer un merengue francés, que es el merengue clásico para hacer estos merenguitos o podés hacerlo más grande. La presentación la vas a elegir vos, de acuerdo a lo que más te guste. Nosotros hicimos con Gonza estos merengones así, tipo piedras, para que sean individuales, pero podés hacer uno grande también y después cortarlo. Eso lo elegís vos. Tenemos acá la batidora y vamos a arrancar batiendo las claras. Bien. Ponemos claras y el doble de azúcar. En peso hablamos. En peso. Siempre vamos a tratar de pesar. Y si no, vas a agarrar un vaso y vas a medir las claras en el vaso y vas a poner el doble de azúcar que claras. Vamos a ir acá. ¿Arranca todo vapor? Sí, arranca todo vapor. Vamos ahí. Tenemos cuatro claras y 350 gramos de azúcar. Una vez que esto empieza como a espumar, le comienza a tirar el azúcar en forma de lluvia. Tirasela despacito porque va a ayudar también a que el merengue tome un poco más de cuerpo, quede más consistente. La vas incorporando de a poco y no lo tupo. Sí, 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 sí. Tal cual. Ya cuando hay un poquito de espuma, arrancó a tirar ahí el azúcar en forma de lluvia. Despacito lo vas a ir poniendo, ahí tranca. ¿Cómo te tiene que quedar esto? Te tiene que quedar un merengue brillante, un merengue lindo, no rígido, así, una cosa dura, sino un merengue que tenga un poco de movimiento también. Está divino, está divino. Va espumando de a poco. Lo veo, lo veo, va bien. Sí, va muy bien, va muy bien esto. Estamos como en la obra, somos cuatro mirando la mezcladora. Sí, querés... Vino como gira el hormigón. Sí, querés hacerlo a esto con azúcar impalpable, podés ponerle mitad de azúcar impalpable y mitad de azúcar común. Bien. También, si querés, que muchas veces lo hacen para que te quede un poquito como más lisito. A mí me gusta que quede así rústico, me parece que queda súper lindo. Y también lo que podés hacer es hacerlo con azúcar mascabo. Ajá. No con la azúcar mascabo esa que es recontra húmeda, sino con la azúcar que es como un poquito más sueltita, la mascabo. Y una que viene muy húmeda y otra que viene un poquito más sueltita, también lo podés hacer. Bien. ¿Qué va a pasar? Te va a quedar un merengue medio marrón, ¿sí? Más amarronado por el color del azúcar. Ahí estamos. Genial. Listo. Está divino. Mirá el brillo que está teniendo este merengue, ¿sí? Se va poniendo cada vez más brillante, cada vez más lindo. Precioso está. Vamos a frenar un minuto que quiero ver. Quiero mostrarles ahí. Fíjate que todavía le falta un poco, ¿sí? Bien. Tenemos que seguir dándole. Esto se tiene que sostener. Así que vamos acá. Mientras esto se va batiendo, yo voy a comenzar a cortar los frutos secos. Bien. A ver, ¿qué frutos secos elegimos? Y los que quedaron elegimos. Miramos a ver qué me dejaba Mariano. Sí. Y Lu, porque entre los dos... Me voy a llevar algunos conmigo. Entre los dos. Quiero que lo sepan. Sí, 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 sí. Fue Luján y Mariano. Nada, frutos secos, los que encuentres, los que tengas. Viste que también en las bolsas a veces te queda el fruto seco ahí como medio cortadito, medio chiquitito, medio polvo. Sí, va un poquito de granola acá, si tenés. Re también. Ok, bien. Sí, lo que quieras ponerle acá, se lo podés poner siempre que sea seco, ¿no? Que no te vaya a humedecer, que no le vaya a dar humedad a la preparación. Entonces, lo vamos a cortar. Yo lo voy a cortar más bien grandecito, que no me quede muy chiquito, para encontrar los trocitos adentro del merengue. Que me quede ahí, que se vea un poco. ¿Qué frutos secos elegimos acá? Acá tenemos maní, almendras y nueces. Y nueces, bien, perfecto. Tenés maní, lo podés hacer todo con maní. ¿Cuánto de frutos secos? 180 gramos aproximadamente. ¿Querés que a mí de esto cómo está? A ver. Le falta, le falta, Mariano, le falta. Un poco le falta, le falta. Dale más, dale más. No hace todavía el pico de cosas. Todavía, no, le falta un poco todavía. Vamos ahí a cortar. Muy bien. Fíjate, mirá, Mariano, que te voy dejando, ves, trocitos más chiquitos y más grandes. No te conviene procesarlo esto porque se va a romper demasiado. No, porque ¿sabes qué vas a hacer? Lo que te va a pasar si lo procesás es que te va a quedar como una harina. Claro. Y yo no quiero una harina, quiero encontrar el fruto seco ahí. Tampoco quiero que aparezca un fruto seco grande, ¿viste? Porque capaz que lo come la abuela. Claro, y tenemos que estar dándole en la espalda con una paleta de pádel después porque si no la destrabamos. No, 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 no. Entonces, preferible que esté un poco más cortadito como para que todos lo puedan comer. Ahí está. ¿Querés seguir con esto, Mariano? Sí, claro. Y yo voy a ir acá, me voy a ir acá a la sartén. Tengo unas frutillas, estamos en época de frutillas. Están divinas, divinas las frutillas. Las probamos también, está muy bien. Sí, también vi que, ves que acá está la, mirá, yo te voy a mostrar algo. Acá está la marca, acá está la prueba del delito. Había frutillas. No, no, es la prueba del dedito. Del dedito, había frutillas hasta acá, mirá, ahí están las marcas. Bueno, todo eso que falta es lo que está adentro de la pancita de Luján y de Mariano. Bueno, chicos. Ah, Luján no comió frutillas. No, la frutilla no fui yo. ¿Viste vos solo entonces? Ah, picaron. Y encontramos también que había por ahí unos arándanos, se los vamos a poner. ¿Qué voy a hacer? Voy a calentar un poquito, voy a hacer que esto como que afloje un poco. No quiero que me queden tan rígidas las frutillas arriba. Entonces lo que voy a hacer es que afloje un poquitito y para eso las voy a saltear. Tengo ahí un poco de manteca. Vamos con la mantequita, ahí. Voy a poner las frutillas y solamente las voy a saltear. Está no mucho más. Voy a poner algunos arándanos, otros los voy a dejar ahí. Esto le va a dar un saborcito rico también a las frutas. Y lo que le voy a agregar también es un poco de azúcar. Ahí, que caramelice un poquitito. Genial. El azúcar lo que va a hacer también es como aflojarlas. Claro. Va a hacer que suelte un poco de líquido todo esto. Una vez que ya la salteaste un poquitito, fíjate que es la nada misma. Ya lo tengo ahí, lo retiro del fuego. Correcto. Son segundos. Nada más, no quiero que se cocinen. Lo que quiero es que afloje un poquitito. Es solo un momento, diría Vicentico. Es un momento. Solo un momento. Sí. Vamos ahí. Las voy a retirar del fuego para que nos sigan cocinando. Y aparte, mirá qué rico esto que se forma ahí. Este juguito con la mantequita, el azúcar y la fruta va muy, muy bien. Ahí está. Vamos a apagar esto. Listo. Ya lo tenemos ahí apagadito. Genial. El merengue ya lo debo tener listo. Seguramente. Esto ha sido un poquito más. No, está hermoso, Marían. Hermoso. Hermoso. El merengue ya lo tengo listo. Vamos a frenarlo. Ahí está. Perfecto. ¿Ves lo que te digo? Mirá que queda... Qué bueno es esto. Es como cuando se van los hijos de tus amigos, ¿viste? No, no. ¿Ves? Mirá. ¿Y los tuyos? El piquito... Los tuyos te vas acostumbrada. Pero cuando se van, qué lindo. Mirá, ¿ves? Ese piquito del oro, así es como te tiene que quedar. Fíjate también que quedó rugoso por el azúcar. Es verdad. Porque se la fuimos poniendo de a poco después. Si le hubiese puesto impalpable, quedaba menos... Queda bien lisito. Pero yo quiero esta rugosidad. Ah, ok. Perfecto. Es lo que queremos, porque queremos un merengue que sea bien rústico, ¿sí? Bajamos ahí, no vamos a tirar nada. Perfecto. Yo lo limpo. Y ahora sí. Este es para mezclar o mezclo acá todo, Gonzá. Voy acá. Dios. Voy acá, voy acá. Así no ensuciamos tanto. Y, Marían, ahora sí te voy a pedir que pongas acá los frutos secos. Ahí adentro todos los frutos secos. Y le voy a poner un poquito más de onda. Sí, le vamos a poner un poquito más, un saborcito más. ¿Cuál es la onda que le voy a poner? ¿Cuál? Vamos a ir con ralladura de limón. Bien. Que le va a quedar súper bien. Muy bien le va a quedar. Ahí vamos con un poco de la ralladura de medio limón. Estamos bien. Listo. Genial. Ahí. Y ahora recordá que la ralladura es solo la parte amarilla. Lo blanco no. Sí, lo blanco no porque si no va a quedar como medio amarguito. Raro. Canela. Bien. Una pizca de canela. Apenitas. Un toque. Ahí. Un toque sound de canela. Bien. También la canela lo que va a hacer es como darle como unos puntitos ahí lindos al merengue. Y un chorrito de jugo de limón también le vamos a poner. Nada, un chorrito, unas gotitas de jugo de limón. Esto lo voy a mezclar ahí en forma envolvente. Así. Mirá. Ahí. Sin romperlo, sin bajar. Sin bajar. Ahí. Entrándole más aire, ¿sí? Metiéndole un poco más de aire. Bien. Genial. Una vez que lo tengo así, agarro una placa con papel manteca. Gracias, Gonza. Ahí. Placa con papel manteca. Y vamos a agarrar... ¿Querés armarnos vos? Ay, qué miedo. Dale, dale, dale. Dale. Esto es como el castillito de arena. Ay, ya. Métele ahí. ¿De qué carpa son, nene? ¿Qué carpa está tu papá? Dale ahí y armate unos merenguitos que queden... Ahí está. Dale, yo te lo sostengo ahí. ¿Tamaño ahí o más? Un poquito más. Métele un poquito más. No sé, ¿cuánto... ¿Un merengue así te comes o es mucho para vos? De estos dos. Bueno. Bueno, yo ahí lo dejaría. Ahí, perfecto. ¿Ven? Bien rústicos que queden. Bien, forma de nada. Forma de mochi. Forma de nada. De nube. ¿Viste cuando encontrás una roca? Bueno, así, como una roquita, que quede en tipo roca. Genial. Y esto, te digo una cosa, esto se cobra más caro. Sí, chicos. Esto se cobra más caro. Todo lo que sea rústico sale más. Se cobra más caro. Mira. Así que, un merenguito, claro, un merenguito de estos acá en Palermo. Así, tucu, tucu, tucu. Sí. Ahí está. Muy bien, vamos ahí. Y es rendidor también, el merengue es rendidor, es llenador. Sí, claro. Es llenador. Y aparte, acepta como, cualquier cosa que le pongas va bien con el merengue. Acepta tarjeta. Crema. Crema, una crema batida, puede ser dulce de leche. ¿El dulce de leche? Frutas, puede ser una, bueno, vamos a hacer tipo una, como una, no es una ganache, pero también puede ir con ganache. Le podés poner también una pastelera, o sea, como que... Se banca todo el merengue. Se banca todo, se banca todo. Sí, 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 sí. Sí, es muy bancador. Muy bien, meteme otro ahí. Sí, 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 van seis, van seis. ¿Cómo pensás que esto se cocina? Para mí va al horno. Al horno. Para mí temperatura baja. Muy bien. Horno abierto. Muy baja. Muy. Muy baja. Traten de poner el horno un poquito menos de 100 grados. Si vos ves que te pasa los 100 grados, lo que vas a hacer es abrir la puerta del horno y que quede un poquito entreabierta. Lo dejas ahí. ¿Cuánto tiempo hasta que se te seque? Yo no te voy a decir una hora, dos horas o tres horas o media hora. Dejalo hasta que vos toques y esté sequito el merengue. Hasta que se te derritan las perillas. Sí. No, pero tiene que estar bien bajito el fuego. Súper, súper bajito. Así como está, lo llevamos al horno. Qué buena forma les di. Hermosos, hermosos. Horno 100 grados. Muy, muy poquitito. Le vamos a poner por arriba. Diga. A ver, tenemos algún frutito seco por acá. Mirá, acá tengo permiso, ¿eh? Sí, robale a eso ese, Juan. Gracias. Para el pesto. Un poquito de nueces. Le vamos a poner ahí. Cortate unas nueces y le vamos a poner unas nueces por arriba. Ahí está. Para decorarlo un poquitito. Ah, porque yo le metí todo a la mezcla. Sí, no importa, no importa. Ahí está. Genial. Listo. Listo, Marían. Perfecto. Ahí. Unas nueces por encima y así nos vamos al horno. Listo. Genial. Horno 100 grados, bien bajito, bien bajito y te salen estas bellezas. A ver. Mirá, mirá lo que es esto. Bien. Mi abuela lo que hacía era, cuando tenía encendido el calefactor, ponía la bandeja sobre el calefactor y los dejaba ahí todo el día. Y se secaban y se cocinaban así. Mirá. Crema de leche. Vamos acá. Sí. Crema de leche. Azúcar impalpable. Ajá. Para... No me llega mucho. Ahí. Ahí va. Listo. Azúcar impalpable. Ponemos acá. Un poquito de azúcar impalpable. Para comenzar a montar esta crema que vamos a hacer una crema de cacao. Ahí. Puedes ponerle azúcar común también, pero la verdad que te va a quedar más lindo con azúcar impalpable. Genial. Ya la tenemos lista. Listo. Excelente. Apenitas, apenitas, apenitas. Tenemos ahí... Yo ya tengo una montadita, tengo una lista y le vamos a agregar una cucharada de cacao. Ajá. ¿Sí? Esto déjalo enfriar, lo mezclás. Solo esto. Lo mezclás y lo llevas a la heladera a que quede bien rígido para poder armarlo y para que quede fría. Yo creo que tengo una ya lista. Sí, claro. Gonza, mirá. Genial. Así te queda y la llevas a la heladera. ¿Querés con más cacao? Se lo pones. Bien. Le pones más cacao. Gonza, esta te la dejo para después decorar los otros. Y acá tenemos. Vamos a empezar a ensamblar esto. Con esta misma mezcla. Así es como te queda la crema de cacao. Mirá. Ahí. Hermosa. Sacada de la heladera y ya fría. Sacada de la heladera y fría. Tengo acá una cuchara con agua tibia. ¿Por qué? Porque voy a hacer la quenel. Mirá. Vamos ahí. Armamos la quenel. Y colocamos por encima. Mirá. Ahí. Genial. Ponemos la quenel de chocolate. Espérate si está divina esta cremita. ¿Querés hacer una? Ay, qué nervios. Sí, sí. Anímate. A ver cómo queda. ¿Te animás? Dale, dale, dale. Como cuando tu papá te decía, ¿qué le maneja un rato vos? Viste. Ay, ¿qué hago? Pero estamos en la ruta, papá. ¿Qué hago? Te lo corro ahí. Así yo voy decorando estas. Ay, qué canche. Eso no es la técnica que yo enseñé. Es otra que él ya sabía. Muy bien. Ahí está la quenel. Hermosa, hermosa. Sí. Ay, no sé, dijo. Hermosa. Ahí está. Ay, me fue mal en el examen. Mirá qué can... Ay, están gritando ahí de la mesa. Tráiganle ustedes una manzala de asenio. ¿Saben qué? Están gritando ahí. Armen su propio partido. Sí. Que yo hago el mío. Vamos ahí. Y ponemos las frutillitas. Qué lindo queda. Vamos acá. Sí. Aparte, es un postre tan rico. Instagram y hablo. Yo creo que sí. Es todo porque... A ver, a casi todos les gusta el merenguito. Yo creo que a todos les gusta el merengue. Vamos a colocar ahí unas frutillitas. Ya le empecé a chocar, ¿eh? No importa, no importa. Ahora. Yo te lo permito. Vamos a... Porque las tengo que poner la cuchara en agua caliente. No se gonza. Sí, la cuchara es como clave la cuchara en agua caliente. Me voy atrás. Me muevo un cachito acá atrás. Voy a agarrar las hojitas de menta. Metele una hojita de menta. Metele alguna hojita. Porque le queda lindo. Y como que te lo levanta también. Cuando vas a armar la mesa. Este postre para mí es re Navidad. Sí. Sí. Chicos, este postre es como... Yo siempre hago esto para Navidad. Parece que está bueno porque como somos muchos... Es rendidor. Es rendidor. Preparas varias. Cada uno se sirve su porción. No tenés que estar porcionando. Bueno. Me la estás... No está mal. No, 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 no. No está. No está tan mal. No es la knell. No, muy buena. No está tan mal. No está tan mal. La verdad que no. Vamos ahí. Otra por acá. Y ya lo tenemos. Quedan las dos últimas knellas. Dale. ¿Querés hacerlas? ¿Estamos para hacer las últimas dos knellas? Sí. ¿Sí? Vamos ahí. Los decoramos. Mirá qué lindos que quedan. Ay, me encantan. Yo sola me lo digo. Se aplaude ella. Solita, solita me lo digo. No, y aparte, ¿sabés qué es rico? ¿Qué, Ale? Como esta mousse de chocolate que preparamos, le queda súper bien. Tiene pinta, tiene tralilla cuchadas. ¿Me entendés? Habría que probar a ver qué dicen, ¿no? Mirá, cuando nosotros preparamos esta crema, dale una hora de heladera. Si no tenés tiempo, lo llevas al freezer. Entonces, el freezer lo que va a hacer es como contraer. Le mete tú. Rápido. Sí, le mete una contracción ahí rápida. Terminamos acá. Ahí arriba. Hermoso. La hojita verde. Ahí. Vamos acá. Una hojita verde más ahí. Y ya terminamos. Y obviamente, que allá está la mesa que está pidiendo, por favor, tráiganme una... Mirálo. Mirá esa cara. ¿Qué hacemos con esa cara? ¿Qué se hace? ¿Qué le llevamos? ¿Uno de estos o uno de aquellos? Sí, vamos a... No, vamos a llevarle... No, los de la foto, dejálo. Los de la foto los vamos a dejar. Mirá, vení. Vamos acá. Uno. Dos. Voy acá yo con estos dos. Vamos acá. Sí, porque está Barbie. Tres. Barbie. Sí, a Barbie, a Barbie no la vamos a dejar. Sí, a Barbie, a Barbie no la vamos a dejar. Pero no tiene utensilios. Espera, ¿sabés qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Mostrar cómo queda esto por dentro. ¿Sí? Vamos a romper ahí. Vamos ahí. Mirá. A ver. Mirá. Mirá. Mirá lo que es este merengue. Muy bien. Hermoso. Mirá. Así es. Un aplauso. Esa es la... Ay, me gusta eso. Quiero bañarme en merengue con vos. No, no, no. Pero digo, está muy bien. Está muy bien. Es tipo una piletita, una piscina. Vamos. Ahí va. Vamos. Nos vamos. Vamos acá. El merengue que quede sequito, así como te mostré. Sí, claro, claro, claro. Que quede bien sequito. Vamos. ¿Sabés qué pensaba? Dale con duraznos también puede quedar bueno. Recontra. Ciruela. ¡Ciruela también! ¡Ciruela grande! Ahí vamos. Ahí vamos. ¿No ves para allá? Sí, sí, sí. Sí, sí. Este es de Barbie. Un tuti, Barbie. Chicos, la verdad, Mariano, se está malcriando. Mesa, mesa dulce. A ver, ¿cómo está? A ver, los tíos. Acá, los tíos, venís. Es video, abuela, es video. Cortá que es video. ¡Hola! A ver, a ver, a ver. ¿Cómo está? Es como el álbum de mi 15. Claro, eso me encanta. Jamás, nunca vi. Me encanta, me encanta. Nunca he visto. Ale, las redes. Mis redes. Ale Temporini. En todos lados. En todas las redes. Instagram. Instagram, Facebook. Twitter. Twitter. OnlyFan. Fan. Y todo. Y todo. Ale Temporini. Lo de OnlyFan es mentira. OnlyFlan. El otro día Germán me dijo, me dice, ¿de verdad? Le dije, ay, Germán, te lo pido por Dios. Es por la familia. No. OnlyFlan. Están todas las recetas. OnlyFlan. Exactamente. Ahí, ahí. Gracias, Ale. Muchas gracias. Gracias, gracias. Es espectacular la receta de merengue.